de prensa, diciendo, bueno, a mí esto, es decir, ya no es necesario tener esto para que se aprueben los presupuestos. A ver, es decir, a la gente lo ha explicado muy bien Mario, es decir, a la gente no le interesa absolutamente nada la sedición, o sea, el delito de sedición. Ahora dar un ejemplo, es decir, es como si reuniésemos, o sea, que es como si en legislativo, con perdón que aquí tenemos a un diputado, fueran los ladrones, se sienten allí y dicen, vamos a organizar cómo podemos rebajar la pena por robo. Entonces, se sientan y dicen, la rebajamos, ¿por qué? Porque lo aprobamos nosotros. ¿Lo ha pedido alguien? No lo ha pedido nadie. Pero bueno, como nosotros somos los ladrones, que estamos aquí sentaditos, nos interesa que se reduzca. Traducido al cristiano, ¿a quién le interesa que se rebaje la pena de sedición en España? ¿A los españoles? ¿A los sediciosos? No, a los que están condenados por sedición. ¿Cuántos hay? Si los podemos contar con los dedos de la mano, casi. Es decir, vamos, en comparación a los 40 millones de españoles que tenemos, es decir, ¿qué porcentaje representa eso en la población? Muy poco, ¿verdad, Mario? Muy poco. Yo creo que el Congreso está para otras cosas. Lo que pasa es que, claro, el señor presidente del Gobierno, es que además encima lo ha presentado por la vía de urgencia. Por la vía de urgencia, ¿eh? No os lo perdáis. Por la vía de urgencia. Entonces, ¿la urgencia cuál es? Desde mi punto de vista, ninguno. Somos el único país que me conste que rebajamos penas. Es decir, porque, como bien aplico a Mario, los códigos civiles, penales y otro tipo de códigos que tenemos evolucionan. Y, oye, en algún momento se puede rebajar algo. Yo no digo que no. Pero suelen evolucionar con nuevos delitos, con el endurecimiento de penas, etcétera, etcétera. Yo he visto pocas veces una rebaja de ninguna clase. Es decir, cuando la sociedad civil, siempre estamos diciendo que en España ser un delincuente es muy barato. Y yo lo digo como letrado, es verdad. Es decir, delinquir en España es muy barato. Sale muy barato. Es decir, las condenas son...